Deportes Como parte del programa de responsabilidad social, el equipo oaxaqueño de fútbol Alebrijes dio a conocer de manera oficial que donará la totalidad de la taquilla que recauden el partido contra FC Juárez, programado para este sábado a las 19 horas. Esto con la finalidad de ayudar a los que resultaron damnificados por el terremoto que afectó a nuestro estado la semana pasada. Además, los aficionados que contribuyan con víveres tendrán un descuento de 30 pesos al momento de comprar su boleto en las taquillas del estadio. Adicionado a esto, el presidente del club, Santiago San Román, detalló que duplicará la cantidad del total recaudado. El club de fútbol Alebrijes reiteró que están comprometidos con Oaxaca, pues mencionaron que no solo representan a un equipo, sino a todo un estado. Cuentan con todo nuestro apoyo, estamos con ellos, estamos pensando en ellos y sin duda vamos a ver las formas de apoyarlos de la mejor manera. Ya como boxeador profesional, Sergio Chirino Sánchez ha logrado de cinco peleas, cinco victorias y ha recibido comentarios muy positivos de figuras del boxeo mexicano como Julio César Chávez. Eso me motiva más que un gran campeón como Julio César Chávez, que está dentro de la empresa, me diga que me ve muy rápido campeón mundial. Igual varios comentaristas de boxeo azteca me lo dijeron y pues es algo que me motiva a mí para seguir entrenando, seguir preparándome y pues va a llegar su momento en el que vamos a pelear por un cinturón y vamos a tener que ganar. Ya confirmaron varios estados del país su participación en el Campeonato Nacional de Fútbol Rápido de la máxima categoría en las ramas femenil y varonil, dijo el presidente de la asociación, Osvan Acevedo. Tenemos confirmada la fecha del 23 al 25 de noviembre, ya es un hecho que se va a llevar a cabo el nacional de la categoría reina de nuestra federación, que es el fútbol rápido. Aquí en las diferentes canchas de la ciudad ya tenemos confirmada la participación del Estado de México con ocho equipos, Chiapas, Puebla, Morelos, que ya son los que ya confirmaron hasta ahorita. Seis instructoras de Zumba del grupo DEX participaron en la clase dominical que se realiza en el Paseo Juárez el Llano, pero lo hicieron para apoyar a los paisanos que fueron víctimas del sismo, dijo la instructora María del Carmen Franco Jiménez. Nosotros venimos aquí con un grupo de instructores del Estado de Oaxaca para más que nada apoyar a las personas que ahorita, pues como sabemos, tienen algunos problemas por el sismo. Venimos a recolectar víveres, ese es el motivo de la clase del día de hoy. Deportes 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 Gracias.